Hola a todos y bienvenidos a By the Deep Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Estamos una semana más en nuestro querido programa y vamos a hablar de uno de los personajes más queridos y amados de España y de cómo gestiona su cartera. Y no, no es el Warren Buffett español y tampoco es Martí Alonso que está aquí acompañándome, sino es nuestro querido presidente o expresidente. No, 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 no. Es nuestro líder, dicho, pero en alemán. No lo digas, no lo digas, pero sí, es nuestro líder, dicho en alemán. Nos va a censurar. Sí, sí, sí. Y nada, pues vamos a ver la cartera que tendría, joder, es que quiero llamarle de tantas maneras, tío, que no quiero pasarme. Pues la cartera de nuestro Presi, vamos a ver una cartera que sería hipotética en qué invertiría nuestro queridísimo Presi. Obviamente no tiene ningún tipo de relación con lo que seguramente hace, porque yo estoy segurísimo que se compra puts todos los meses del IBEX y luego va a hacer medidas para reventar el país. Pero bueno, vamos, en caso que fuera un tipo log, vamos a ver qué es lo que tendría. Empezamos ya por las primeras posiciones, Albert, a ver, ¿quieres hacer algo? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que vamos a empezar viendo la rentabilidad que ha obtenido el porfolio, que nos hemos imaginado, de nuestro querido personaje. Es bueno, ¿eh? Y vemos que, bueno, que durante su mandato, pues la cartera ha ido un poquito como España. Si la maquillásemos, pues la cartera ha ido un poquito mejor. España está en pérdidas y eso está rondando al 0%. España está, pues, mal, muy mal. La cartera tampoco es espectacular, ¿eh? Bueno, a ver, creciendo el PIB al 2-3%, pues la cartera se mantiene ahí al 3%, me parece, de rentabilidad. Claro, comparado con el Standard & Poor's, pues no lo ha hecho demasiado bien. Pero yo creo que son jugadas interesantes lo que hemos conseguido. Y aquí, claro, seguro que el Insight Trading está fuera de balance, Martí. A ver, ahí segurísimo. Yo creo que lo que tiene es con el sistema de Pegasus va, sabe los resultados que van a haber antes o después. Antes de que publiquen, ¿no? Con muchas palancadas, claro, claro. Dice, no, no, a mí no me han dicho nada. Y claro, no le han dicho nada, pero tiene que hacer eso. Pues bueno, lo que comentamos, la rentabilidad ha sido muy buena. Pero, bueno, que la distribución del porfolio es interesante, ¿no, Martí? 77% en España, un 4,6% en Estados Unidos y un 18% en el país gabacho. Con lo cual, la distribución ya es un poco antipatriótica. Yo pensaba que estaría todo long en España, pero la verdad es que no puede ser así. Bueno, hay una parte que está fuera de balance, que son los activos en Marruecos que hemos incluido. Sí, pero claro, eso es verdad. Pedro ha invertido en secreto en una empresa en Marruecos, que luego Albert nos va a comentar. Pero claro, como no cotiza, pues no la podemos poner aquí. Pero eso es lo que presenta la CNMV. Dice, mira, mira qué bueno soy. Lo demás, toda la purria lo tiene ahí escondido con su comparable, con el rey. Con un estúpido velo. A ver, a mí lo que me sorprende es eso, ¿eh? Y lo pongo en señal despectivo, porque sí, o sea, tiene prácticamente el 20% con los gabachos, que nombre, que no. Y nosotros con Marruecos, o sea, la cartera es curiosa, ¿eh? Bueno, la distribución, pues tiene el 35% en empresas renovables y en utilities. Ya luego vamos a ver qué consisten. El 30% en infraestructura. El 18% en defensa, porque es una empresa de defensa, bueno, y también es aeroespacial, pero en menor medida. El 10% en seguridad, el 8% en entretenimiento. Luego vamos a comentar por qué todos estos pesos. Básicamente, lo que hemos hecho nosotros, antes de comentar cualquier empresa así en particular, hemos supuesto que distribuye el 10% en todas las empresas que tiene. Y así es como han quedado. O sea, cada uno de los sectores es una empresa. Y quedan así, básicamente, pues porque ha palmado un montón en algunas y en otras le han ido bien. Y como no es un trader, pues compra y no vende ni toca nada más, jamás. Desde el día 2 que empezó su mandato hasta el día de hoy. Yo por no dar hype, la empresa secreta que comentaremos, yo creo que ahora mismo abarcaría el 20-30%, porque es una empresa que es increíble. Tiene unos activos increíbles. Y si la queréis conocer, pues tenéis que quedaros hasta la mitad final del programa, porque os va a sorprender bastante. Y ojalá cotizase. Yo no la he encontrado, que luego te dicen la bolsa de Madagascar, pero yo creo que te cotiza. Por cierto, fuera coñas, que la cartera realmente es más o menos seria. O sea, por supuesto hay algún par de truños, pero hay algunas empresas que son buenas, que estamos aquí de cachondeo, pero que no nos vamos a presentar basura y decir jajaja, sino que realmente algo podéis sacar que sea interesante, si no, no lo haríamos. Exacto, o sea, sacaremos empresas que tienen su cosa y son interesantes. Empecemos por Ferrovial, que por cierto, esa la compró al inicio de su mandato en el 2 de junio de 2018, pero hace nada la ha vendido en corto, que se han ido y dice o es española o nada. No, 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 aquí la jugada no es esa, Martín. ¿Ah, no? Aquí la jugada es comprar Ferrovial, petar la seguridad jurídica de España, que se vaya a otro lugar, favorecerte de los impuestos y que la acción pues suba, porque si hay de un país donde se pagan menos impuestos y tú has comprado antes de... Pensando todo eso, ¿sabes? ¡Qué genio es, eh, Pedro! Entonces, obviamente, es una compra a largo plazo con la intención de expulsar a la empresa del país y que se vaya a otro lugar a tributar, y lo cual pues va a hacer que la acción suba de precio. A ver, explícanos en qué consiste Ferrovial. Ferrovial, pues, es una empresa de infraestructuras y es una empresa española, es de las empresas o era una empresa española de las más importantes, además de que lo ha hecho tremendamente bien. O sea, ya habéis visto en la gráfica que la rentabilidad desde 2005 hasta ahora ha sido del 1.700% y esto, no sé, los dividendos tampoco habrá dado, porque esto al final es en bruto, no solo la cotización. O sea, es una empresa que lo ha hecho muy bien. Se está centrando sobre todo en infraestructuras en Estados Unidos y en Canadá. Y esta empresa, pues, maneja un montón, pues, autopistas, temas de construcción, aeropuertos. O sea, es una empresa bastante sólida en cuanto a su fundación. Además, se está expandiendo también a otros países. Por ejemplo, como digo, Estados Unidos y Canadá representa el 81% de su negocio. Por lo tanto, sí que es una empresa española, pero el core del negocio está fuera de España. España solo representa el 6%. En el Reino Unido tiene otro 6%, se está abriendo en Polonia en un 3% y en un mercado muy interesante que es la India, el cual representa el 2%. Ya, pues, el resto de países como Colombia, Chile, Australia, incluso Turquía, pues, ya es residual. Como curiosidad, Albert, ¿sabes que Ferrovial representa un porcentaje relativamente importante en el gasto del Ministerio of Defense del Reino Unido? Que les hacen construir infraestructura para el Ministerio de Defensa, como curiosidad. A ver, es una empresa bastante reputada. Y así lo demuestra la cotización, porque si no fuese una buena empresa, la cotización no hubiese rendido lo que ha rendido. Y en un sector bueno, ¿eh? A mí me gusta mucho. Entonces, además, en esta siguiente imagen podéis ver los dividendos que va recibiendo, pues, de sus proyectos de infraestructuras. Y, sobre todo, lo de los peajes lo está petando. Tiene también un montón de equity en diferentes empresas. Por ejemplo, en el aeropuerto de Aberdeen, en el JFK, en el aeropuerto de Glasgow. O sea, en diferentes aeropuertos importantes y, además, de unas concesiones significativas en cuanto a peajes, que, de hecho, pues, es de donde más rendimiento, pues, obtiene. Si vemos la gráfica hasta 2019, también representaba una parte muy importante de estos dividendos, el tema de la gestión de los aeropuertos. Pero, claro, con el COVID este margen se redujo muchísimo y los ingresos de la compañía, pues, han sufrido. Pero, bueno, yo creo que es esperable que, a medida que se vaya recuperando el mundo en su normalidad, pues, esto vuelva a recuperar y que la empresa lo siga haciendo bien. Entonces, es una empresa con activos, pues, que de larga duración, con concesiones largas, en los cuales, pues, va, se encarga del mantenimiento y va obteniendo, dividiéndose de forma constante. A nivel de cotización, pues, bueno, no cotiza barato, ¿de acuerdo? Al menos a nivel, si vemos por price earnings, a nivel de cash flow, pues, sí que lo hace bastante bien. Es una empresa también con bastante depreciación y amortización. Ahora mismo está cotizando a unas 21, 22 veces price cash flow y está cercano a lo que vendría siendo su media de los últimos 5 años, que es de 19, 20 veces. De hecho, en 2022, 2021 ya cotizaba por encima de estos niveles. Y en 2019, cuando la empresa estaba creciendo con fuerza y el segmento de los aeropuertos, pues, retribuía el dinero que no lo hace ahora, llegó a cotizar a 28 veces price cash flow. Entonces, es algo, pues, que podemos tener en cuenta en cuanto a su valoración. Que a medida que pueda recuperar el segmento de los aeropuertos, pues, también puede aumentar los múltiplos a los cuales cotiza Ferrovial. A nivel de retorno sobre las inversiones, es bajo porque son empresas que requieren una fuerte inversión. De hecho, pues, si vemos el ROA, pues, ahora mismo está en el, en el, por debajo del 1% y del equity en el 4, 5. Y con unos ROICs del 2,5%. O sea, como digo, no es una empresa que, que sea una tecnológica, es una empresa con muchos activos fijos, que requiere fuerte, fuerte inversión. Que no tiene por qué ser malo, ¿eh? O sea, por cierto, no tiene por qué ser malo. Es decir, eso no tiene por qué ser indicativo de una mala empresa. Normalmente sí que lo sería, pero no tiene por qué. En el caso de Ferrovial no la conozco suficiente como para poder opinar. Pero, por ejemplo, en, yo qué sé, en Brookfield, en muchos de esos activos dirías, joder, ahí los ROICs no terminan de ser espectaculares y luego te sacan unos IRRs que alucinas. Nada, era solo como comentario. Perdona, Albert. Sí, sí, no, totalmente. Que tú de infraestructuras, pues, conoces bastante con todo el tema de Brookfield. No es probable que hay en tap, pero ¿qué me has dicho antes? Que llevas 200 páginas de análisis. Más, más, más. O sea, más escritas en temas de bruto y esas cosas. O sea, 200 de lo que se va a publicar en la web. Lo que pasa es que voy a mirar de cortarlo un poco porque es que si no va a ser ilegible para la misma mayoría de personas. Pero, bueno, veremos, Kiquito. O sea, que te estás pegando. Bueno, yo ya lo conozco de primera mano, pero Martín se está pegando un curro para los suscriptores de análisis de inversión que es digno de, bueno, de tener, pues, 20 esclavos ahí picando piedra todo el día. No es fundamental porque es un curro increíble. Pero, bueno, volviendo a... Lo mismo que hace Ferrovial, ¿no? ¿Eh? En Ferrovial también tiene ahí esclavos picando con pico y pala. Pues, no sé, quizá en la India, pero creo que en Estados Unidos, la verdad, pues, no. Esto se hizo con la infraestructura de trenes que llevaban un montón de chinos a hacer las vías. Eso es histórico, o sea, estamos un poco de jajas, pero eso es una tragedia histórica. El ferrocarril se construyó así. Muchos inmigrantes chinos que fueron y los explotaron bastante ahí en la construcción de las vías. No eran esclavos, pero... Pero casi. Pero casi, casi. Y a quién se van a quejar, ¿sabes? Si no saben hablar el idioma ni nada. Pero bueno. Pero bueno, a Xi Jinping. Entonces, los márgenes, como digo, bajos, lo cual no significa que tenga que ser malos. Es una empresa que se ha visto que es bastante estable. Si es cierto, a los márgenes bajos, cambios en los costes, pues, pueden afectar más que empresas con márgenes más altos. Pero como digo, una vez construido el proyecto, es cuestión de rentabilizarlo. Y el tema de las autopistas, pues, ya veis que es un negocio recurrente y que, la verdad, pues, que se saca bastante partido. Mira ahora en España que van a poner los peajes de nuevo, ¿no? Pero la verdad que es algo que genera bastantes ingresos recurrentes. Y, bueno, con eso termino. Ferrovial, yo os digo, es una empresa que me pareció interesante y le eché un poquito el ojo cuando ocurrió el tema de la deslocalización a Holanda. Lo cual también va a favorecer bastante la compañía. Es un estado más estable y con una, bueno, una legislación impositiva, pues, más favorable que España. Y eso ha favorecido también a que la acción se revalorice. Para que veáis cómo la imagen tiene el mercado de España, que se deslocaliza la empresa y la cotización sube. Lo cual, pues, creo que habla un poquito mal. Pero, bueno, con esto termino de Presentar Ferrovial. Recuerda que si os gusta nuestro contenido, pues, podéis leernos en analisisdeinversión.com. Y también podéis crear vuestro portfolio de forma gratuita en portfoliodeinversión.com. Que es una aplicación que hemos diseñado para vosotros. Y está a vuestra total disposición. Y cada semana escribimos una newsletter de diferentes temas. También que si os gusta el contenido, dejad un like y un comentario. Y os suscribáis a este canal de YouTube. O también de iVoox o Spotify donde nos estéis escuchando. Y es la forma de apoyar este programa y que hagamos más contenido. Bueno, pues, yo voy a comentar la Dassault Aviation. Los más fieles al programa. Ya habréis, seguramente os suena a la empresa porque ya he hablado en alguna ocasión. Y esa es la empresa de defensa francesa que habíamos comentado anteriormente en el principio del programa. Y ahora para ponerle un poco de seriedad. Porque hasta ahora hemos estado bastante jijijaja. Pero para ponernos un poco serios, es un impresón. Es un auténtico impresón. Y vamos a ver qué es lo que hace. Actualmente, pues, son los que hacen los Rafales. También tienen los Mirage. Los Mirage 2000. Bueno, tienen varias versiones. Pero, bueno, son los que hacen los Mirage. Que estos seguro que os sonarán. Que son un caza que, vamos, son más viejos que Matusalén. Aunque en algunos países siguen operándolos. O sea, creo que Irak mismo o Irán o alguno de estos que dices, joder, son enemigos de Estados Unidos. Pues, pues, sí, pues, operan Mirage. No sé bien, bien qué países son. Pero, bueno, que algún país pobre de por ahí, pues, los siguen operando. Y la verdad es que son muy buenos. Y lo de los Rafales sí que es una auténtica pasada. O sea, son un pedazo avión. Es brutal, es brutal. Y que lo hayan logrado siendo franceses. Es decir, que no ha sido ningún proyecto colaborativo europeo ni nada. Si no es un proyecto únicamente francés. Es que dice muy, muy a favor que es una auténtica bastialidad. De verdad, o sea, yo creo que es de los mejores cazas a nivel de cuarta generación. O sea, sin ningún tipo de dudas. Me parece un pedazo de avión. Y está muy bien hecho y según las necesidades que requiere la seguridad nacional francesa. Pero, bueno, aquí hemos incluido a Francia. Bueno, antes de nada, deciros que también tiene los Falcon. Que es la versión militar del avión que tiene nuestro querido presidente. Que, bueno, que básicamente hacen reconocimiento y ese todo tipo de tareas. Después tendrían el ATL-2, que básicamente es más de lo mismo. Reconocimiento magnítimo, etc. Y el Aereuron, que básicamente es un dron furtivo. Y la parte que le hemos atribuido a por qué Pedro Sánchez compraría esa. Es sin duda que son los fabricantes del Falcon. El avión privado que usa el Reino de España y el Ministerio de Defensa. Y es una auténtica barbaridad. O sea, el avión también es muy, muy, muy bueno. Y el que tiene nuestro querido presidente, bueno, y el gobierno en general, es el Falcon 900. Que es el que tendríamos abajo a la izquierda. Aunque él tiene otra versión. Es el Falcon 900B, si no recuerdo mal. Y el que sale aquí es el LX. Pero, bueno, un pedazo de avión. O sea, ya podéis ver la autonomía. Que para ser un bicho más o menos pequeño, puede volar de Ginebra a Nueva York. O de Hong Kong a Sydney. O sea, tiene un montón de autonomía y es un bicho que realmente sabe hacer las cosas bien. Y luego... No, no, no. Joder. Está muy bien. Además, si no me equivoco, Martí, este tipo de aviones vuelan más altos que los aviones convencionales, ¿no? De esta forma, pues evitan más fricción y aumenta bastante su autonomía, si no me equivoco. No sé la capacidad que tiene de subir. Imagino... Ah, mira, es eso que pone, ¿no? El Range. El Range. No sé si se refiere a altura o a distancia. Bueno, 7400 metros. ¿El qué, el qué? Supongo que sea la autonomía, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, a nivel de altura no lo sé. Pero, a ver, si lo miras como había un privado, tampoco es lo que es muy importante. Obviamente sí. Pero la altura, sobre todo, es importante en temas militares. Más que nada para que no puedan subir igual que tú. Pero no lo sé. En general, es que tanto el Falcon como el Rafale me parece una auténtica barbaridad. O sea, sobre el ATL y el Euro no tengo opinión. O sea, no los conozco lo suficientes. Y los Falcon en temas militares tampoco tengo opinión. No sé muy bien luego lo que hacen. Pero en cuanto, sobre todo el Rafale, de verdad, o sea, informaros porque es un pedazo de caza. Es un pedazo de caza. Caro, caro. O sea, te cuesta prácticamente lo mismo que un F-35. Pero es muy, muy bueno. Y vamos a ver por qué The Salt Aviation como una empresa es única. Y lo primero que debería sorprendernos es que el 72% del backlog es en exportaciones. O sea, eso es complicadísimo. Normalmente las empresas donde más venden son en empresas patrias, en su propio país. Y hay algunas pocas, como The Salt y Leonardo, en que venden muchísimo más al extranjero. Normalmente suele ser en porcentajes, pues, más o menos equilibrados. Es decir, pues, vendes un 30% en Francia, un 20% en España y, ya qué sé, lo demás en tu país patrio. Más o menos, ¿eh? Obviamente cambia muchísimo sobre cada empresa. Pero que tengan un 72% del backlog al extranjero es algo significativo. Y ahí nos dice, vale, una de vos, o la política exterior francesa es muy buena, o lo que estás vendiendo es un producto extremadamente bueno. Yo creo que son más o menos los dos. Y, además, si nos fijamos, vemos como el backlog a nivel extranjero ha estado aumentando con el paso de los años. Sobre todo, los últimos deals que han hecho han sido una sacada. O sea, la han sacado del estadio. Pero, vamos, de un modo, que le robaron el contrato a Lockheed Martin para vender, que quería vender F-35 a Emiratos Árabes, pues, vino Francia y dijo, no, no, en vez de comprar F-35 vais a comprar Rafals. O sea, eso es algo, uff, es un auténtico logro. No sé si lo he dicho bien, pero sí, sí, juraría que sí. Bueno, y si hay algún error, que alguien me lo diga en los comentarios. Pero, bueno, en cualquier caso, que el backlog haya pasado de prácticamente el 60% al 72% al extranjero en solamente dos años, o sea, es muy, muy, muy remarcable. Y lo he dicho, o sea, una empresa cuyo backlog a nivel de exportación, pues, sea del 60% ya está muy bien. Ya está muy, muy, muy bien. Pero que sea del 72% y creciendo tanto, joder, es realmente muy bueno. Además, también, debido a la consolidación del sector, normalmente una sola empresa de defensa suele hacer muchas cosas. Ya lo hemos visto en, va, en Systems, en Lockheed, en Leonardo, pues, prácticamente todas. Que si tienes, pues, yo qué sé, aviones de soporte, tres o cuatro tipos diferentes de aviones. Estoy hablando de los gordos, obviamente. Que si hay más sistemas de misiles, que si tanques, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí no. Aquí Dassault te ha dicho, vamos a centrarnos en nuestro nicho, vamos a ser absolutamente el mejor de ahí y vamos a destinar todos los recursos en poder hacer el mejor producto posible sobre las necesidades que tenga nuestro país patrio. Y eso es lo que han hecho. O sea, fabrican diferentes versiones, por supuesto, pero de un mismo modelo. Es decir, de aviones privados, solamente tienen el Falcon. De, a nivel de drones y sistemas de apoyo, pues, vale, sí, tienen dos, pero son únicos. No son como, yo qué sé, Northrup o Lockheed, que tienen varios drones, varios aviones de apoyo, etcétera, etcétera. Ese Martín, ese N-Euro, ¿no se parece un poco a los OVNIs que tienen Estados Unidos que tienen custodía? A ver, es un drone furtivo. Al final, todo lo que sea furtivo, pues, tiene esa forma un poco rara, por así decirlo. Parece un platillo, tío. No, 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 no tiene forma de platillo. Parece como, claro, es que aquí ya está en horizontal, pero si tú lo ves desde arriba, parece más como un pájaro. Bueno, no sé cómo describirlo, busca fotos, que ya lo vas a ver. Sí, ya lo vas a buscar, parece un UFO. Pero bueno, lo que lo he dicho, es decir, que también, y aquí fabrican actualmente tan solo el Rafale. El Mirage ya es de muy, muy antiguo. Y tienen simplemente tres tipos, que son las necesidades que tienen. En vez de un solo tipo de asiento para la Air Force, bueno, la Air Force, pero en Francia no sé cómo se dice. Después, con dos asientos, porque eso creo que fue en Libia que vieron lo eficaces que era tener dos asientos y apostaron más por hacer de estos. Y después tienen la versión para poder cargarlo en portaaviones. Porque, claro, al final Francia también tiene portaaviones. Tiene, aparte de Estados Unidos, el único portaaviones nuclear, si no recuerdo mal, que es el Charles de Gaulle. Con lo cual, o sea, es una potencia militar muy, muy importante Francia. Y vemos cómo tienen pocos productos. O sea, es que realmente son muy pocos. Y al especializarse en estos, pues, gestiona los recursos de puta madre. Y realmente son capaces de hacer un producto, creedme, muy, muy, muy buenas. Y, por ejemplo, tendremos Air Force, que será muchísimo más grande que Dassault. Pero no es capaz de fabricarte lo que es capaz de fabricarte Dassault, con lo cual están centrados en su nicho. Que, por cierto, Airbus posee casi el 10% de Dassault Aviation en cuanto a la estructura del accionarellado. Y, además, que es lo que comentamos, que muchas veces vender todo ese tipo de cosas, pues, está muy relacionado con los intereses y la política exterior. Lo que pasa es que, si eres España, pues, no vas a poder hacer nada. Porque, ¿qué vas a vender? Que sea propio y que sea realmente útil. Absolutamente nada. Además, tenemos un papel relativamente irrelevante dentro del marco nacional. En cambio, Francia, pues, es muy potente militarmente. Ha tenido operaciones, aunque cada vez más fallidas, como hemos visto recientemente, en África. En la región del Indo-Pacífico es muy activa. Francia, que tiene ahí territorios también. O sea, realmente es una potencia capaz de hacer proyección de poder. Que esos son capaces de hacerlo muy, muy pocas naciones. Y, al ser capaz de hacer esa proyección de fuerza y de poder, pues, además, tiene una política exterior muy, muy activa. Y, claro, en los típicos negociaciones, por así decirlo, pues, tú cedes en una parte y otra se suele compensar, pues, en que tú les vendes tus propios productos. Y, además, esas ventas suelen ser recurrentes. Es relativamente difícil y costoso, pues, si tienes a todos los pilotos entrenados en pilotar F-16, que ahora se pasen a pilotar Rafales. Es relativamente complicado y requiere tiempo. Con lo cual, normalmente, lo más fácil es que una vez alguien te ordene a ti tu propio caza, más al futuro quiera ese tipo de caza. O porque los va a querer modernizar o por lo que sea. Con lo cual, aunque en el backlog, pues, aparecen como ventas únicas, son mucho más recurrentes de lo que terminan apareciendo. Y algo que hace muy bueno también es que son capaces de combinar la tecnología militar dentro de sus propios jets civiles. Ya lo hemos visto. Como el Falcon tiene tanto aplicaciones militares como civiles. Pero, claro, es que dentro de su propia tecnología, no me acuerdo en qué sentido es especializado, pero Rafale, hay Rafale. El Falcon, de Assault, es capaz de que el Falcon tenga partes de tecnología militar que muchas veces los que fabrican jets privados, pues, no son capaces de hacer. Por supuesto que no se puede comparar un Falcon con un Gulfstream 700. Obviamente que no, o sea, son cosas totalmente diferentes. Si un Gulfstream juega a otra liga, no lo siguiente. Que Gulfstream, por cierto, es de Northrop, con lo cual también proviene de un militar. Pero, por ejemplo, algún otro jet privado, así, no me sale el nombre, uno que empieza por N también. A ver, no sé si puedes olvidarme. Yo de jets privados todavía no he llegado ni a la avioneta privada. Bueno, en cualquier caso, que también hay otros jets que son muy vendidos, pero que no son capaces de combinar tanto unas cosas como las otras. Con lo cual, eso es un plus para Assault. Lo que comentabas antes, Albert, en que son capaces de volar más alto para que hayan menos turbulencias y menos gasto o lo que sea que sea, es posible, no lo sé. Pero, claro, eso estoy segurísimo que si tú te dedicas a fabricar jets civiles, te vas a centrar en otro tipo de cosas que no en esto. En cambio, si haces tanto tecnología civil como militar, pues lo de la altura, por lo que he comentado, te va a interesar bastante. Y no requiere de mayor capex todo el research and development que has dedicado, pues destinarlo a mirar de mejorar esa parte. Por supuesto que al tener que ser tan especializado, pues sí, sí que resulta más costoso y difícil. Pero se tiene mucho más de ganado. Y además, también algo que es muy beneficioso es que recibe, bueno, o sea, los contratos en que se firman hoy, pues las primeras unidades no van a ser entregadas dentro de 3 años, más o menos. Y para terminar todo el programa, puf, queda muchísimo. Con lo cual, recibe una parte bastante importante en cash para poder financiar la futura construcción, etcétera, etcétera. Y a medida que va pasando el tiempo, pues van aumentando los retornos. Con lo cual, todos estos grandes contratos que hemos estado viendo, que se han estado firmando muy recientemente, en 2021-2022, pues vamos a ver cómo aún quedan unos años para que se empiecen a notar de verdad. Y donde sí que se nota mucho es en las entradas enormes de caja que ya estamos viendo. Y como vemos, la empresa es una absoluta máquina de generar free cash flow. O sea, solamente en el último año se generaron más o menos unos 4 billion de free cash flow. Y como vemos, el CAPEX es realmente muy reducido. En el CAPEX de 2022 estamos obviando, por supuesto, una adquisición que hicieron. Pero lo realmente importante de ver es eso, el operating cash flow antes de los movimientos en working capital, como son constantemente mucho menores que una vez se contabilizan los movimientos de working capital. Con lo cual, o sea, la diferencia es realmente asombrosa. Y para bien, normalmente. Obviamente tienen algunos años que es peor o que es mejor. Pero, por ejemplo, es que en 2022 el operating cash flow antes de contabilizar el working capital era de 900 millones. Después del working capital de 4.300 millones. O sea, es una auténtica barbaridad. Con lo cual, si nos fijamos dentro del core, es decir, si excluimos los pasivos corrientes dentro del cálculo del enterprise value, que por supuesto no es correcto, pero es más o menos indicativo porque apenas tiene deuda en la empresa, pues vemos cómo desde 2015 ha generado, si no recuerdo mal, hostia, bueno, ya podéis poneros a sumar, pero más o menos creo que eran unos 6.000 millones, si no recuerdo mal, o una cosa así. En cambio, si contabilizamos un enterprise value excluyendo los pasivos corrientes, que de nuevo no se debe hacer, pero bueno, tiene su porqué de hacerlo de esta manera, pues vemos cómo en los últimos años ha generado más cash flow del que estaría cotizando actualmente y del que va a generar en un futuro. Yo creo que a partir de 2023, tal vez no, pero a partir de 2024, 2025, más 2025, van a ser unos años bastante, bastante buenos si siguen creciendo su backlog, que para mí el backlog es de las cosas más importantes al analizar a cualquier tipo de empresa de defensa. Más que nada porque te muestro si tiene realmente una ventaja competitiva, en mi opinión, o si son únicos en lo que hacen. Es decir, si tú tienes un backlog que sea muy superior a las ventas, pues o eres una de dos, o eres increíblemente intensiva en capital, que eso va a excluir a muchísima competencia, o tienes algo que es absolutamente único y tienes muchos más pedidos de los que estás teniendo la capacidad de vender. Con lo cual, a mí me gusta. En cambio, si por ejemplo fabricas munición o una cosa así, aunque seas mucho mejor, como es mucho menos intensiva en capital y las barreras de entrada son menores, pues el backlog va a estar más ajustado a tus ventas. Tal y como decía, el Rafale es uno de los mejores cazas de cuarta generación y vemos cómo ha estado creciendo a niveles muy, muy, muy satisfactorios. O sea, estamos hablando que las órdenes en cuanto a números de unidades, pues han estado creciendo prácticamente el 10% anualizado. Eso es muchísimo. O sea, está bastante, bastante bien. Y el Falcon más de lo mismo. Ha estado creciendo más o menos a un 15%. Claro que está un poco desajustado porque vimos el retraso del COVID y vemos cómo todos estos pedidos que se iban a hacer durante el COVID, pues se han hecho más tarde, que se han realizado en 2021 y 2022. Pero esta parte debería caer en el futuro próximo. Pero en cambio, en los Rafales vemos cómo es mucho más volátil, pero el crecimiento es más sostenido. Es decir, en cuanto a entregas y todas esas cosas, el crecimiento es más sostenido. Y vemos cómo, por ejemplo, en 2020 las órdenes, en cuanto a números de Falcon, fueron de tan solo 15 unidades, pero en 2021 de 51 y en 2022 de 64 unidades. Cuando normalmente está rondando son los 30, 40 unidades. Que yo creo que vamos a pasar de estos 64 a más o menos unos 50 y de 50 a 45 por ahí. Más o menos alrededor de los 50. Y si vemos que en general el backlog, hablando en cuanto a billones de dólares, ha estado creciendo a tasas mayores. Ha estado creciendo prácticamente el 14% anual. Y vemos cómo este sí que va creciendo de manera bastante, bastante constante. Y aquí vemos como, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos compró 80 Rafales de un solo golpe a Francia. España, Egipto también es de los grandes países que usan Rafales, Qatar, más o más de lo mismo. India también usa muchísimos Rafales. Además, India y Francia pues tienen estrechas relaciones y les interesa mucho cooperar, sobre todo lo de cada China. O sea, realmente Francia está en una posición muy buena en India. Además, parte de la fabricación de Rafales, si no recuerdo mal, creo que la tienen subcontratada a empresas indias. Es lo que favorece a que veamos nuevos pedidos de Rafales. Indonesia, tres cuartas partes de lo mismo. Grecia, más de lo mismo. O sea, realmente muy, muy, muy bien. Y si os fijáis, vais a ver que el presidente de Croacia dijo que fue un error comprar Rafales, que esto es una mierda y que no tenía ningún tipo de sentido. Y aquí una de dos. O ese tío es tonto o es que realmente no saben controlar su presupuesto. Porque dice, oh, ¿cómo podemos comprar cazas cuando no tenemos sistemas antiaéreos y ni nada de esto? Bueno, pues eso es problema de no haber organizado bien tu presupuesto. Pero no puedes decir que son aparatos completamente inútiles y que solo sirven para sacarlos a pasear, que es lo que dijo. No tienen ningún tipo de sentido. Realmente son absolutamente necesarios. Tener supremacía aérea aún a día de hoy es absolutamente necesario. Y cuatro drones no te van a hacer nada de esto. Aunque veamos que, por supuesto, son muy útiles. Pero ni punto de comparación. Y pone la guerra de Ucrania con Rusia en cuanto a comparación. Pero es que eso es comparar, no puedes comprar ambas potencias con, por ejemplo, Estados Unidos. O sea, tú miras la operación tormenta del desierto, estuvieron, ganaron básicamente por tener supremacía aérea. Porque es que durante una semana les dieron con todo y luego fue, pues, barrer los restos. Y lo mismo vimos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ganó Estados Unidos? O sea, pues, con supremacía aérea, ¿qué vas a hacer? Absolutamente nada. Y lo mismo pasó con Alemania cuando invadió Francia y al principio cuando invadió también la Unión Soviética, etcétera, etcétera. O sea, la supremacía aérea es absolutamente crucial y cuatro drones no te ayudan a ello. Y más que nada que ahora en Rusia y Ucrania, pues, tampoco hay medidas que sean muy efectivas antidrones. Pero las va a haber. En cambio, sí que hay medidas efectivas anticazas. Y otra cosa importante es que Rusia se ha quedado sin munición de precisión. Con lo cual, no pueden hacer lo que te debería hacer un caza de manera eficiente. Tienen que, básicamente, apuntar como si fueran una escopeta de feria. O sea, punto a ojo, pim, pim y ya está. En cambio, si recordaréis, con el F-35, pues, la precisión era tal que tú mirando en un punto, pues, el misil ya iba dirigido ahí y ya se detectaba que este era el punto de disparar. O sea, no se puede comparar. Y vemos que una de las partes extremadamente importantes, y que eso es rarísimo, es que la familia fundadora posee el 62% de las acciones. Eso es rarísimo en una empresa que sea tan importante y en una empresa de defensa. O sea, es algo realmente sorprendente. Y vemos como el comportamiento por acción de una de sus ahijadas, porque no solamente es de Saúl, sino que también poseen el 25% de Tales, que es la empresa armamentística más grande francesa, pues, vemos que, además, lo ha hecho muy bien. Ha multiplicado prácticamente por 5 desde 2013 y reparte unos dividendos bastante jugosos. Bueno, la rentabilidad por dividiéndonos es espectacular, pero los va aumentando de manera constante. Tiene unas ventajas competitivas brutales. Tales también es una empresa muy, muy, muy buena. Con lo cual, no hace falta que tan solo de Saúl lo haga bien. Simplemente con que Tales vaya creciendo, pues, al final, va a ir generando valor para de Saúl de Aviation. También, lo que habíamos comentado previamente, que Airbus es un accionista estratégico, se complementan entre ellos, y, además, es una empresa clave para la seguridad nacional francesa. Con lo cual, los incentivos para hacerse bien las cosas están más puestos que nunca. Y, realmente, de verdad, es muy raro ver que una familia, en una empresa tan grande como DaSalt, que capitaliza unos 14 billion, si no recuerdo mal, pues, posea un porcentaje tan, tan, tan elevado. Y, además, la historia tampoco es tan, no es una empresa tan vieja. O sea, creo que ahora ya van por la tercera o la cuarta generación, si no recuerdo mal. Pero, vamos, que no hace tanto que fue fundada DaSalt y que fue importante. Y en cómo valorar DaSalt, ya hemos visto que es una empresa con una calidad extrema. A mí, de verdad, me gusta muchísimo. Yo creo que ahora, pues, ya está un poco a precio. Yo creo que está más o menos barata, pero tampoco es la rentabilidad espectacular. Pero, a inicios de 2020, yo creo que sí que era muy, muy obvio. Y debí comprar. Básicamente porque el 25% al que estaba cotizando Tales, ya valía todo el market cap al que se estaba valorando DaSalt, para que veáis la ineficiencia. No era prácticamente así, pero sí. O sea, era muy ridículo. Y sin tener deuda a largo plazo ni nada. O sea, era muy, muy obvio. Bueno, tan obvio que no compré, así que soy tonto. Pero, bueno, que ahora ya está un poco más o menos a precio. Ya se conoce un poco la tesis, en mi opinión. Habrá que seguirla para ver en el futuro. Y, en cualquier caso, la mejor forma para valorarlo a mí me parece de dos métodos. Una es valorando el market cap, restándole la participación en Tales y comparándolo con el EBIT. O con el free cash flow, ajustado el working capital para descontar las entradas esas que pueden variar tanto, dependiendo de los pedidos que tengas a largo plazo para entregar rafales. Y, básicamente, como no soy capaz de modalizar esto, no sé qué años van a vender, qué número de rafales, ni qué porcentaje va a entrar exactamente, pues yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Si nos fijamos, la media, más o menos, del sector de sus pares, aquí podríamos excluir perfectamente a Huntington. Porque, al final, hacen barcos. Pero, por ejemplo, las otras empresas sí que son todas europeas y serían un proxy bastante más cercano. Y hemos, como de media, pues estarían cotizando 16 veces EBIT. Si excluimos a Leonardo, pues sería más. Leonardo está muy, muy, muy barata, tiene sus motivos por estarlo. De hecho, Leonardo es una de las que quiero hacer un análisis porque me parece una situación muy, muy interesante. Pero, bueno, aún con eso, pues estaremos que el sector de media estaría unas 16 veces y media de price to EBIT. Y, actualmente, restándole la participación en tales, pues, de asalto estaría unas 12,2 veces. Lo cual supone un 30% de potencial que dice, bueno, sí está bien, pero ya sabéis que eso no es lo que nos va. Con lo cual, bueno, no, no está mal. Y, de hecho, aquí se pueden hacer muchas valoraciones distintas, yo creo. Y, por eso, no me extrañaría si das out se hace un por dos o se mantiene plana durante mucho tiempo. Y es porque, claro, si tú lo valoras por enterprise value o free cash flow, tiene mucha caja, no tiene deuda a largo plazo. Y, claro, mientras te sigan entrando pedidos, pues, tu free cash flow va a ser muy elevado. Y, a día de hoy, estaría a menos de cinco veces enterprise value o free cash flow, con lo cual la situación es, por supuesto, muy, muy, muy interesante. Y, claro, la participación de tales yo creo que va a ser clave de cara al futuro si tales sigue generando valor. Más que nada porque es que les financia una parte relativamente importante. O sea, como no tiene deuda, solamente con los dividendos ya se la podrían quitar toda, la deuda a largo plazo. Con lo cual, yo creo que tienen capacidad para endeudarse o para devolver capital a los accionistas de manera bastante más eficiente. Y, a día de hoy, sí, hacemos una valoración muy, muy, muy rápida, aunque asumimos cómo las ventas caen hoy. Aquí me equivoqué. Puse que era en 2024 que te caen las ventas cuando deberían caer en 2023. Ah, bueno, qué lástima. Bueno, es igual. Aún así, pues, para 2027, si somos muy conservadores en cuanto al crecimiento de las ventas, que eso, de nuevo, es muy, muy conservador. Ya hemos visto cómo el backlog ha estado creciendo al 13%, casi el 14% y, además, pues, hay ese como retraso en que al cabo de 3 años es donde se entregan las primeras unidades. Y, a partir de ahí, pues, se ve la pasta gansa. Pues, claro, las ventas deberían crecer bastante, bastante más que el 1,2%. Pero, bueno, miro a ser lo máximo conservador posible. Además, también estamos asumiendo que los márgenes se comprimen. Y, siendo muy conservadores, pues, estaríamos viendo que estaría más o menos a precio o que debería caer unos 3 billones en capitalización bursátil. Puede ser, sí, pero, a ver, eso ya sería prácticamente, esto es un verguéis, con lo cual, sí, está barata, pero tampoco termina de emocionarme mucho a estos precios. Y, nada, recordaros que si os está gustando este vídeo y si creéis que nos lo merecemos, pues, vuestro like, vuestra suscripción y vuestro comentario, pues, agradece muchísimo. Nos ayuda mucho a posicionarnos y, además, también nos anima y nos da ánimos para continuar publicando. Si queréis hacer vuestro portfolio para trackearlo y hacer una cartera como la de Pedro Sánchez, pues, podéis hacerlo de forma totalmente gratuita en portfoliodeinversion.com. Y, si queréis ver Deep Dives, análisis buenos, buenos de verdad, pues, podéis considerar haceros usuarios premium en análisisdeinversion.com. Que, por cierto, aquí hace nada, justo ayer, Albert publicó el update de Adriatic Metals, lo hizo en formato vídeo esta vez. Normalmente miramos de hacerlo en escrito y vídeo. Hacía tiempo que no hacía un vídeo, ¿eh? La verdad que todos los últimos años que publiqué sí que han sido escritos. Y en este dije, bueno, como es el update del resource, ya sé que está explicando, pues, resource, reserve, si darle un poquito más de vuelta sobre el tema. Pues, os hice un vídeo explicando el update que, bueno, que publicó Adriatic Metals sobre sus resource, que ha aumentado, pues, un 70% los resource, o sea, una brutalidad. No, no, no. Y la estimación del net present value, lo que puede hacer esto, es que yo no sé cómo nos está cotizando a más de 6 dólares actualmente. No es spoiler. Ya sabéis ahí el Preistair Guide, si queréis saber por qué, pues, ya lo sabéis, pues, podéis considerar suscribiros en Análisis de Inversión, pues, para poder ver este análisis y muchos otros más. Y ahora vamos a hablar de Morroco, Morroco. Hablamos de la empresa secreta. ¿Por qué no íbamos a invertir en Marruecos, siendo un país con una estabilidad importante? O sea, es de los mayores socios comerciales de Sánchez, digo, de España. Por lo tanto, esta empresa es una auténtica pasada. OCP. ¿Y qué es OCP? Pues, es un productor de fosfatos. O sea, es una minera. Y es una minera que tiene de cuota de mercado, que podéis ver, roca de fosfato, ácido fosfórico, como se llaman, y fertilizantes. Por eso se lo dicen fertilizantes. Pues, cuota de mercado entre el 33, el 55 y el 27% de la cuota de mercado mundial. Y de fosfatos tiene el 70% de las reservas mundiales. O sea, como podéis imaginar, es una empresa crucial y súper importante. De hecho, el tema del Sáhara Occidental, pues, los conflictos pueden ir también un poquito derivados de esto, porque las reservas se extienden por toda la región. Entonces, pues, es un activo clave del gobierno de Marruecos. Pensad que si en esta empresa, pues, no habría fertilizantes. Y esto, pues, tiene un poder global increíble. Por lo tanto, yo creo que es de las mejores empresas mineras que hay. La lástima es que, sí, ya lo he comprobado, no cotiza. El 95% es del gobierno y el otro 5% es del Banco de Morocco. Un banco de inversión así. Y el otro 1% camuflado es de Sánchez. O sea, que esto es una impresión. Para que veáis la magnitud que tiene esto. Es que eso, tiene las mayores reservas del mundo, pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia a todas las demás empresas. O sea, es una locura. Y a nivel de, ya de fertilizantes, pues, es la tercera compañía más grande de fertilizantes. Es una auténtica pasada. En el mapa podéis ver las reservas que tiene, que hay de la roca de fosfato. Y podéis ver el mapa que es que esto absorbe el mundo entero. O sea, es una auténtica pasada. Esta empresa, al menos, los recursos naturales que tiene esta zona en cuanto a fosfatos. Y ya para ver cómo lo ha hecho la empresa. Porque, sinceramente, al no cotizar, no me voy a analizar los activos de la empresa. Lo veo un poco absurdo. Pero sí, para que veamos lo buena empresa que es, es que a pesar del COVID y tal, tú mira cómo ha ido aumentando el revenue desde 2017 hasta 2022. Si es que cada año no deja de crecer, prácticamente. Es una auténtica pasada. Que por el apalancamiento operativo te sube bastante más. O el EVIL. Hostia, es que pasa de, no sé si son esos 6.500 millones o 6 millones, pero pasa de 6 a 41. Hostia, es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Incluso los beneficios por acción, desde 2017 hasta 2022, se han multiplicado por más de 6 veces. O sea, esto sí que compone. Y además va dando dividendos. Que los dividendos se han multiplicado por 5 desde 2017. O sea, esto es una empresa increíble, con unos activos irreplicables. Entonces, yo no sé cuánto tendría que estar cotizando esto si cotizase. Pero yo os digo que unos múltiplos realmente elevados por el poder que tiene esta empresa. Es como si nos imaginásemos el Gazprom, incluso más. Imaginaos que Gazprom tuviese las reservas de gas de Estados Unidos y las de Rusia. Y lo controlase todo Gazprom. Pues eso en fosfatos. Que es algo clave para los fertilizantes y también es algo totalmente necesario. O sea, habría que cotizar unos múltiplos muy altos. A pesar de ser una empresa minera. Por el potencial y el poder que tiene esta empresa. Entonces, quería presentaros la empresa. Sé que no cotiza. Por lo tanto, solo quería darla a conocer porque me ha parecido una empresa muy interesante. Y además hay una de las empresas que igual que Zapatero tiene minas de oro en Venezuela privadas. Pues Sánchez tiene una empresa de fosfatos en Marruecos. O sea, lo he visto un paso bastante lógico. Y además que nada, que el tío dijo, no, no, el Sánchez es todo de Marruecos. Sin nada, cambio. O sea, que eso aún sigo sin entenderlo bien. Porque dijo lo que dijo y de manera unánime. O sea, me parece un auténtico escándalo. Seguro que compró opciones call muy out of the money. Y dijo, voy a decir eso. A ver qué pasa. Si se levantase Blas de Lezo, me cago en la leche. Bueno, levantarse tendría un poco de dificultades. Si se voltease de lado en la cama. Si se engrasase la pierna, a lo mejor. Se la clava en el pecho, me parece. Pero bueno, solo quería presentaros la empresa. Porque me ha parecido una empresa muy curiosa y con un protagonismo a nivel global muy potente. Y las siguientes empresas que tendríamos, pues, obviamente, nos hacía falta el control mediático. O sea, es algo lógico. Y he puesto el grupo Prisa y A3 Media. Que, como veis, lo han hecho de forma catastrófica. Y esto, yo creo, ha penalizado la cartera de nuestro PESI. Bonito, bonito, ¿eh? De hecho, Prisa, no sé si que habrá se reestructurado o no sé qué. Pero cotiza y encontrar los financials son malísimos. No los vamos a ver. Pero vamos a ver lo que controla. Y A3 Media, pues, sí que es más curioso de mirar. El grupo Prisa, pues, mira, ¿qué tiene? Tiene la cadena SER. O sea, es la radio de propaganda del régimen. La cadena SER. Y el país, el país. Y el país. Y el país. Y cuatro. Telecinco. Pero esto no era de Berlusconi. Pues, sí. Creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Pues, mira. Eso tiene que estar mal. O bueno, tendrá una participación minoritaria o lo que sea. Telecinco últimamente se le reveló un poco. ¿Sabes? Pero ya lo volverá a encuadrar. Entonces, esto son un par de... De... De esto mediáticos importantes. O sea, para controlar a la población no hace falta controlar los medios de comunicación. Y además, A3 Media, que tienes aquí la sexta. ¿Cómo no vas a tener la sexta? O sea... Por supuesto que sí. Es la televisión principal. Por lo tanto, y totalmente imparcial. ¿A quién no le gusta escuchar a Jordi Évole hablar de política? Es que me cago en la leche. Es increíble. Es la objetividad. Bueno, y Antena 3. O sea, es que son los mejores. Cubre la parte de derecha, entre comillas, y la parte de izquierda, entre comillas. O sea, es que acaparan todo el mercado. Lo que se salva aquí, Mega. Que Mega sé que me mola bastante. Que ponía... Hacían forjado a fuego y ese tipo de cosas. Oh, sí, sí. Que a los hombres nos gusta. La estomperona, tío. Eso sí que me gustó. Pero es una televisión patriarcal. Eh... Entonces, no sé si era un spin-off. Como curiosidad, yo solo lo digo. Albert forjó un cuchillo en su propia casa. Y yo lo dejo ahí. Eso es cierto. Eso es cierto. Muy bien hecho, eh. Y muy bien hecho. O sea, viste el programa varias veces. Porque la verdad es que estaba guapo, guapo. Hostia, no me acuerdo cuando te lo llegué a enseñar. Cuando fui en tu casa, coño. La barbacoa y todo eso. Sí, sí. Pues sí, hice... Lo hice así con 15, 16 años. Me monté una fragua ahí. Forjé la espada de poder. Y bueno, ahí se quedó en plan... Espa autodefensa, eh. Por si acaso. Pero bueno... Con el cuchillo. Mamá, me has dicho que freguen los platos. O sea, vuelve a decírmelo. No sé si seguro que digas. Al Valhalla me voy. Pues bueno... Y soy un hombre, mamá. Me voy a la guerra. Que me han llamado. Pues bueno, la cosa de esto. Tiene también Onda Cero, Europa FM... Son... A3 Media me ha parecido una empresa más curiosa que Globo Prisa, ¿no? Además, si nos vamos a los financials de A3 Media, vemos que el revenue, año a año, pues, va aumentando. Lo va haciendo bien. El operating income va creciendo. El beneficio neto también en 2020 fue muy mal. Pero ha recuperado bastante fuerza 2021 y 2022. Lo ha hecho bastante bien. A nivel de cotización, de qué múltiplos cotiza. Pues está cotizando ahora mismo a per 7. Y a un price cash flow también de 7 veces y media. O sea, unos precios bastante razonables para ser una empresa que tampoco está endeudada... No te lo compras. Y que va creciendo a nivel de beneficios. O sea, me pareció... Crece porque se dedica, si no recuerdo mal, si a todas esas empresas en equilíbrio estructural y esas cosas, lo que van haciendo es van comprando. Creo, y aquí de nuevo, si me equivoco, pues, decídmelo en los comentarios. Y más que nada porque no la he mirado a 3 Media. O sea, no la he analizado. Pero mucho diría que van por ahí por los tiros. Que te dedicas a comprar morralla y, claro, los beneficios y las ventas, pues, van aumentando. Eso no significa que sea crear valor. Bueno, pero si... Diría, ¿eh? Diría. Diría. Y si el beneficio por acción, que en este caso los señores de Modernista no han querido poner, va aumentando, pues, es algo positivo para el accionista al final. Entonces, pues, bueno, me ha parecido curioso también de dividiendo. Pues, ahora mismo no sé a cuánto estaba cotizando. También creo que he repartido un dividendo interesante. Pero, bueno, de todas formas, me ha parecido... Yo me esperaba que fuese peor a 3 Media en bolsa. Viendo el mismo prisa, que lo miré primero y dije, ya no, ni lo presento. No diluyen. No diluyen. No diluyen, ¿no? No está tan mal, ¿eh? Bueno, está 8 veces Free Cash Flow, más o menos. Pues, no está mal, ¿eh? Utiliza 840 millones, te genera 100 millones... Bueno, no está mal. Es bastante mejor de lo que pensaba, la verdad. Sí, me da curiosidad de mirármela más. Que hay que ver eso, ¿eh? Hay que ver si se dedican a adquirir en más a otras empresas y esas cosas. Porque eso Morningstar, además, no te lo contabiliza en el Free Cash Flow, si no me equivoco. Lo voy mirando mientras vas comentando, Alberto. Sí, básicamente es esto. O sea, no me he puesto a analizarlas a fondo estas empresas, sino dar una perspectiva un poquito así de lo que podríamos tener. Ya sé que de Saúl controlas un montón. Entonces, las empresas que he traído yo van a quedar un poco desfavorecidas. Espero que les parezca interesante a los oyentes y a los que están viendo este vídeo. Ay, a ver si me da tiempo a buscar el informe anual. No creo que me dé tiempo. Bueno, es igual. ¿Pasamos ya a la siguiente o...? Sí, déjalo. Haz la publicidad mientras tanto. Si os gusta el contenido, dejad un me gusta y un comentario, porque hay que parar... A ver, a ver, a ver... Dilo bien, tío, que pareces tonto. Pero no hay que parar el fascismo. No sé qué coño estás diciendo, pero bueno, vale. Bueno, es igual. La cosa, que si os gusta el contenido, que dejéis un me gusta, un comentario, que os suscribáis, que es la forma de apoyar el canal y que podéis leer nuestros análisis, análisis de inversión. Y si yo os quería preguntar que si os gusta... Bueno, si os gusta. Si conocéis a Tresmedia, que a mí me ha parecido una empresa más interesante de lo que... A simple vista, ¿eh? De lo que pensaba, que lo dejéis en los comentarios. O si tenéis algún análisis escrito de esta empresa que hayáis hecho vosotros, alguna que hayáis encontrado. Porque, no sé, me ha parecido curioso para darle un vistazo quizá más a profundidad. Entonces, si la conocéis, podéis dejarlo en los comentarios. Y si es un chicharro, ponéis. Chicharro de empresa, te están engañando. Y así nos ahorramos mirarla. Por lo que parece, Albert, eso que decía al principio, que se dedicaban a comprar otras empresas, pues parece que no sea tanto así. O sea, curioso. Curioso. Pero bueno, la verdad es que, sinceramente, ¿eh? O sea, sí, vale, está 8 veces free cash flow. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque tarde o temprano las ventas ahí te van a caer. No, no, es que no la veo. No la veo. Pero bueno, puede ser, puede ser. Eso, decirnos, es que no la he mirado. Pero me está picando el gusanillo. Lo que sí que miré, la miré porque estuve mirando otra parecida en otro sector, más o menos, pero con una tesis parecida. Y lo que sí que miré es los múltiplos a los que estaba cotizando a 3,5 y todas esas cosas. Pero no he analizado nunca la empresa así en detalle. Aunque me parece curioso, cuanto menos. A lo mejor por hobby le dedico ahí un par de minutillos. Y bueno, pues pasamos a la siguiente. Y es Geogroup, por supuesto, por supuesto. Ya tenemos el Falcon con el que volar, las infraestructuras con la que construir tu propio país. Ahora tenemos a 3,5 pues para el control mediático y necesitamos los que no se compren con la publicidad política. Pues obviamente a todos los disidentes políticos hay que ponerlos en algún sitio. Y por supuesto, Pedro Sánchez busca tener un control mayoritario del Geogroup, que por el momento está teniendo problemas en conseguirlo porque se está quedando sin pasta. Y ahora sería el momento de comprar, por cierto, Pedro. A ver si me escuchas. Pero claro, por el momento no puede. Y nada, no voy a comentar la tesis por aquí. Pero básicamente decir que es... Porque ya lo he comentado en esas ocasiones, pues posee cárceles privadas y centros de detención. Y claro, los activos están ahí al lado de la frontera, con lo cual todo inmigrante que cruce el legal pues va a hacer una visita durante un tiempecillo en las instalaciones de Geogroup y así gana dinero. Y si además puedes poner a Feijóo y a cualquier político que piense un poco distinto, pues mirad mejor que mejor. Bueno, Feijóo... Pero Martín, si es por tema de fronteras, en vez de Geogroup, tenemos que haber puesto Marriott, me parece. ¿Marriott? Sí, la de los hoteles. ¡Ah, coño! Me quedé loquísimo, ¿no? En ese caso sí. No, pero claro, o sea, Pedro es muy bueno. A nivel, para publicidad, aquí les da hoteles, pero los que son malos de verdad los envía... Es un guantánamo particular, ¿sabes? Los mandas fuera y ahí no hay prensa ni nada dice nada. Con lo cual, es su propia guantánamo personal lo que quiere hacer con Geogroup. Y nada, esa la he puesto por las risas, más que nada. Y vamos a hablar de Solaria, que esa sí que no la he analizado ni la conozco bien, pero es una empresa bastante interesante y que además es de las pocas. O sea, os lo digo así, Solaria ha sido lo que ha salvado con mucho la cartera de nuestro querido presidente. O sea, el gráfico desde 2000... A ver, vamos a ver el gráfico, cómo se ha comportado desde que Pedrito Sánchez entró a ser presi. Más o menos ha pasado de 5 dólares más o menos, 5 euros en ese caso a 14. Con lo cual, lo ha hecho muy, muy, muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Y llegó un momento en su pico en que llegó a 26 dólares. Superó los 26 dólares. O sea, realmente lo ha hecho muy, muy bien. Y vamos a ver por qué. Va a ser un comentario breve. No voy a entrar en detalle porque es que no la conozco. Pero más que nada, vemos ahí la capacidad que tiene instalada a día de hoy. Eso es con los resultados de 2022. Pues tiene una capacidad de 1.526 megavatios y esperan pasar a 6.200 en 2025. Con lo cual es un crecimiento, oye, muy, muy, muy importante. En que pretenden duplicar más o menos la capacidad instalada. Con lo cual, realmente está ahí bastante, bastante bien. Y quieren de eso llegar a los 6,2 gigavatios en 2025. Tal y como ha estado creciendo la empresa. Pues vemos que el EBITDA ha estado creciendo un 73% anualizado. El beneficio neto un 72%. Y el ROE está en un muy jugoso 26%. O sea, realmente es una empresa que oye, está creciendo muy bien y además es rentable. Si nos fijamos en el CAPEX, pues han dicho que ya no necesitan tantísimo CAPEX. Cada dólar que están invirtiendo esperan generar un retorno superior al 12%. Y vemos como en 2022, pues han invertido más o menos 300 millones. Y a lo largo de los últimos años, casi 800 millones. Que si lo comparamos con la cotización, pues está cotizando más o menos a 1,700. Y se han invertido estos 800 millones. Pues más o menos el 50% de lo que estaría cotizando lo cubre el CAPEX. Que no está nada mal en los últimos 5 años. Y además, Solaria ya lleva bastantes más años. Salió a cotizar en 2007. Con lo cual, oye, tiene bastante buena pinta. Y además están aumentando el número de cash disponible. Con lo cual, implicaría que no necesitarían diluir para financiar sus próximos crecimientos. Y menos con un ROE del 25%. La estructura de la deuda me parece impecable. O sea, nada que decir. El 83% está tipo fijo. Los vencimientos, pues son a muy largo plazo en general. En 2022 se les venció un pagaré. Pero todo lo demás es 2030, 2034, 2027, 2040. En 2024 tienen un préstamo. Pero, bueno, lo pueden cubrir perfectamente. Y ya está. Y es que ya lo tienen cubierto. Con lo cual, no tienen ningún tipo de problema. Y como es típico en ese tipo de sector, pues el 96% de la deuda es sin recurso. Con lo cual, si te peta un activo, no te peta toda la empresa. Y es una empresa que me recuerda mucho a Grinalia. A Grinalia. Sí, sí, sí. Es que es justo esto. Que, por cierto, Grinalia la compró toda el CEO. Fernando, sí. Ay, Fernando Montel. Coño, no me sale el nombre. Sí, bueno. De hecho, entrevistamos al CFO. Sí, sí, sí. El señor Montel. Sí, de los primeros programas del podcast hace tres años. El segundo. El segundo. El segundo. Que los pies esos son muy buenos, ¿eh? Pues nada, lo que pasa es que Grinalia hacía molinos de viento y Solaria pues hace placas solares. Pero más o menos es la misma tesis. Y claro, aquí la deuda es absolutamente importantísima. Pero claro, es que la tienes casi el 83% tipo fijo a un coste medio del 3,1. Y ahora con la inflación, que además los contratos suelen estar ligados a la inflación. Joder, es una máquina de ganar dinero. Está tremenda esta empresa, ¿no? A ver, por lo que me parece inicialmente, sí. Y tal y como se ha comportado la empresa, oye, desde el 2019, es decir, en nada, ha subido un 270%, ¿eh? O sea, nada mal. Sí, sí, sí. Nada, pero para comprarte esto yo creo que te compras un Brookfield Renewable Partners o un VIP o alguna cosa así. Que son muchísimo más grandes y no dependes de, oye, ¿qué pasa con el Sol o lo que sea? Que además, por cierto, Solaria es, está operada por supuesto en España. Y España es el país europeo que tiene más olas de luz solar, con lo cual la energía solar en España tiene muchísimo sentido. Que me digas que en Dinamarca es una mierda y que no te funciona, lo entiendo. Pero aquí en España, oye, yo creo que tiene mucho sentido. Hablo sin conocer bien y sin analizar, pero inicialmente me parece que tiene muchísimo sentido. Y que además, pues parece que tampoco está, está teniendo un track record muy sólido. Oye, nada mal, ¿no? Pues esta puede ser de las que pone en la watchlist. No sé a qué múltiplos está cotizando, pero se podría poner en la watchlist. La verdad que tiene buena pinta. A ver, los múltiplos, por lo que estoy viendo ahí, obviamente, pues son exigentes. Estaría más o menos a 20 veces el PER. Obviamente no se puede mirar en cuanto a free cash flow, pues porque te reinvierte todo lo que pueda. Pero si lo miramos con el operating cash flow, a ver, cotiza uno, suponiendo que cotiza a 1.700 millones, que cotiza un poco más, pero bueno, estaría a unas 15 veces el operating cash flow. Que, por cierto, el CAPEX de mantenimiento es realmente muy bajo. O sea, no estaría múltiplos para nada excesivos y además que está creciendo como un cohete. Es eso, 2020, las ventas serán de 50 millones. 2022, ya son de 140. Y sin diluir por el medio. Y yo, oye, hostia. Lo que habré que mirar es el CAPEX de mantenimiento y la vida útil. La vida útil ni idea, pero el CAPEX de mantenimiento ya te puedo decir que es bajo. Al menos en las fases iniciales. Pero claro, si tienes capacidad para ir reinvirtiendo, a nivel consolidado de empresa no termina de afectarte del todo. Y con esos ROES, joder. Yo creo que te sale a cuenta reinvertir todo lo que puedas. Y bueno, pasamos a la siguiente. ¿O querías comentar algo más de Solari, Albert? No, la verdad que me ha parecido empresa interesante y, hostia, pues está para mirársela más a profundidad, tener el análisis hecho y tenerla en la watchlist si en algún momento se pone a un múltiplo más interesante. O este múltiplo, depende una vez hecho el análisis, perspectivas de crecimiento y cómo la veamos. Pero tiene buena pinta y lo de la deuda me ha parecido a tiempo fijo al 3% que es gratis. A ver, pero una empresa sí, sin esa estructura de deuda no la haces. O sea, es absolutamente inviable. Pero a ver, es lo que dijeron los de Grinalia, ¿vale? Nosotros al final, más o menos, no dependemos tanto de las variaciones en el precio de la electricidad porque tenemos unos contratos que suelen ser a largo plazo, más de 10 años y están ajustadas a la inflación y todas esas cosas. Y además estamos apalancados a tipos bajos y normalmente fijos con deuda sin recurso. Es que me da igual que 2 o 3 proyectos no terminen de ir bien o lo que sea. A ti lo que te interesa es endeudarte todo lo que puedas, que eso, por cierto, me parece que está relativamente poco endeudada para las características que tienen. O sea, tú, claro, veías Grinalia, por ejemplo, y decías, joder, es que estáis apalancadísimos. Y dices, bueno, es que es deuda sin recurso, que son muy estables, con retornos muy elevados. A mí lo que me interesa es apalancarme hasta el culo. Y si puedo y hacerlo a los tipos a los que está, puf, otra cosa es hacerlo ahora, pero antes. Quizá el punto negativo que puede tener viendos de cara sería ahora la subida de tipos de interés, que le dificulta seguirse endeudando a tipos bajos. Y claro, haciendo un descuento de flujos de caja, eso te afecta muchísimo para los nuevos proyectos. Pero claro, o sea, si han llegado en ese punto en el que ellos son capaces de financiar su propio econe de crecimiento con puro free cash flow y sin tener que diluir, obviamente el atractivo es muchísimo menor, vamos, ni punto de comparación, pero joder, nada mal, tampoco, también podrías hacerlo. O lo que podrías hacer es en vez de crear tú estos proyectos desde cero, pues adquirir los que ya están existientes y consolidar un poco el sector. Que seguro que, imagino que deberían ir por ahí los tiros. Entonces, claro, el típico, no sé si se puede hacer, pero yo que sé, soy granjero y tengo ahí, pues, bueno, sí, sí que se puede hacer. Mi tío es agricultor y tiene eso, pues tiene ahí, o no, él le alquila el terreno, mentira. Pero bueno, el típico que dice, joder, yo tengo ahí un campo de planta, de placas solares, vas y se lo compras a él. Y vas consolidando a todos estos pequeños players que les das un precio. Y claro, ya te digo yo que tú le vas a un agricultor y no te va a preguntar que si va a comprar un free cash flow yield del 7% o del 22%. Dicen, joder, necesito dinero porque quiero comprarme un tractor. ¿Cuánto me das por esto? O sea, emociona, sí. Sí, de hecho este año ha caído ya un, bueno, este año no, en el plazo de un año ha caído ya más de un 30%, quizá por la subida de tipos que el mercado ha descontado. Seguro, 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 seguro que tienen que ir por ahí los tiros. No sé, no sé, seguro que alguno de los oyentes la conoce más en profundidad y lo puede decir. Y bueno, pues pasamos. Ahora ya tenemos nuestro avión con el que volar a los sitios. Ya controlamos la prensa, tenemos un lugar donde poner los disidentes, tenemos una empresa de infraestructuras para construir nuestro país y una empresa de energía, pues para poder suministrar energía a todos estos tipos de sectores. Ahora necesitamos, por supuesto, control de población y para eso pues hemos traído, cómo no, a Prosegur, compañía de seguridad, que esa es la matriz. Y Prosegur, compañía de seguridad, pues tiene la parte de Prosegur Cash, que esa es muy comentada. De hecho, aquí tuvimos el honor de tener a Beltrán Parazuelo, que nos estuvo explicando un poco la tesis en Prosegur Cash. Os remito al vídeo que además creo que la entrevista ha tenido pocas visitas para lo bien que fue. Lo voy a buscar ahora a ver si lo encuentro. Pero realmente, mira, sí, o sea, tenemos incluso el short. Invertir en Prosegur Cash, un vídeo de hace 3 meses y tiene tan solo 350 visualizaciones. Pero bueno, os recomiendo que veáis la entrevista completa, entrevista a Beltrán Parazuelo, by the Deep Podcast, ahí lo tenéis, si lo buscáis. Y tiene pues eso, menos de 900 visitas. Yo creo que estuvo muy bien y es una entrevista de casi 2 horas en que además le hacemos preguntas difíciles y pues yo creo que estuvo muy bien. Y ahí comenta toda la tesis en general, con lo cual no voy a repetirlo. Pero bueno, también tendríamos a Prosegur Security, que hace lo que conocemos todos. Normalmente pues metemos ahí a un tío con un perro y va y hace guardia de seguridad al final. Hace nada también en la lluvia de ideas del último programa que fue, que se llama el título, lluvia de ideas de inversión by the Deep. De hace 3 semanas, pues ahí comentábamos SSC Security en el que hablaba un poco más del sector, con lo cual tampoco me voy a enrollar mucho. Lo mismo hablando de Prosegur Alarms. Después también Prosegur compañía de seguridad, que es la matriz, tiene a Vostec, que básicamente se dedican a hacer back and front office. Y tiene otra empresa de ciberseguridad. Y a nivel de cómo está cotizando, pues oye, bastante, bastante interesante. Si lo miramos al Enterprise Value EBITDA, pues de 2022 sería la más barata de todos sus comparables. Y por ejemplo, tenemos empresas como GDI, Integrated Facility Services, en que son muy aplaudidas por una gran parte de la comunidad inversora. Porque sí, porque hacen lo mismo, servicios de limpieza, son muy estables, resistentes a crisis. Pero yo creo que lo mismo se podría argumentar en Prosegur y está cotizando prácticamente a un 50% de descuento respecto a GDI. Que sí, seguro que GDI además va a poder adquirir mucho y a crecer mucho y todo lo que tú quieras. Pero que los múltiplos de Prosegur yo creo que son relativamente bastante atractivos. Y además es bastante famosa dentro de los fondos patrios. Creo que en Magallanes la llevan, Hazvalor, si no recuerdo mal, la lleva. Bueno, todos llevan casi todos Prosegur, no la matriz. Pero eso, que es bastante popular dentro del Value Investing español. Y yo creo que va a ser por algo. Y nada, lo dicho. Ahora yo creo que ya hemos llegado al final del programa. Sé que ha sido un programa un poco más de jajas de lo normal. El calor nos afecta. Pedimos disculpas si alguien se ha ofendido. Pero bueno. Ha sido un programa, a ver, un programa de verano. Vamos a entrar a agosto. Y queríamos hacer un programa un poquito más discernido. No algo tan serio. Pero bueno, intentaros aportar un poco de valor en cada programa. Presentaros empresas nuevas. Pero bueno, queríamos hacer un poquito más relajado. Y rellenos un poco de nuestras propias tonterías. Que al final decimos siempre en el programa. Y es un poquito también lo que nos caracteriza como podcast. Que no es un podcast de inversión de hoy. Vamos a coger un Excel y haceros aquí los cálculos. Sino que intentamos que sea un poquito más ameno. Y divertirnos también haciendo la inversión. Que dice que la inversión tiene que ser divertida. Pero yo para estar amargado. Prefiero estar contento y pasármelo bien mientras ganamos dinero. Yo lo que tengo mucha curiosidad. Es por cuáles empresas habríais apostado vosotros. Que nuestro líder dicho en alemán. Tendría en cartera. Y por favor, ser creativos. No me digáis. Yo no me pongo eso a entender porque es la típica. Muy bien, sí ya. Pero después no tiene sentido con lo que dice. Bueno, es que al final nada de lo que dice. Hemos intentado ser creativos con las empresas. Para que tengan sentido. Para que tengan sentido. Solaria, pues es un happy power. Viva el cambio climático. Pues vas a invertir en esta. No en Repsol. ¿Sabes lo que quiero decir? Pues lo mismo. Y nada, pues oye. Si creéis que nos lo merecemos. Pues vuestro like, vuestro comentario y suscripción. Ya sabéis que se agradece muchísimo. Si queréis recibir nuestra newsletter semanal. Y además poder trackear vuestro porfolio. De la manera más eficiente y visual posible. Pues podéis hacerlo gratuitamente en portfolio de inversión.com. Y si además queréis ver tesis detalladas. Y deep dive de empresas. Como el que vamos a sacar próximamente Brookfield. Que no sé cuándo va a ser. Pero ya os digo que va a ser largo de cojones. O sea, va a ser un puto libro sobre Brookfield. Pero bueno, ahí va a quedar todo. Pues podéis considerar ser usuarios premium. De análisis de inversión.com. Y dicho esto, Albert. Nos despides como siempre. Sí. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Y recordad. Bye the deep. Adiós.